Esto es Generación TRO Cuatro de la tarde En puntico conectados con ustedes Para hacer nuestra clase de refuerzo Es decir, retomar algunos de los temas Más importantes que hemos tratado Durante el programa Y volverlos a ver, volverlos a recordar Para que ustedes por supuesto Que anoten allí en el cuaderno Los daticos que les hicieron falta Que no entendí tal cosa Entonces esta es la oportunidad Para que ustedes disfruten del programa Del día de hoy, cuatro en punto de la tarde Los invitamos para que nos llamen Se conectan con nosotros, se comuniquen 648-4820 O también desde ya Empiecen a mandarnos sus fotos y videos 317-5169-370 En la línea telefónica Pues vía Whatsapp En donde ustedes se pueden conectar con nosotros Y por supuesto decir presente Profe a esta estrategia educativa Que ha creado el doctor Mauricio Aguilar Desde la gobernación de Santander De esta forma yo les doy la bienvenida A esto que se llama Presente Profe Yaaay ¡Gracias! 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 Nuestro refuerzo del día de hoy Es Ciencias Sociales Si ustedes quieren recordar Algunos de los temas más importantes Que ya hemos visto En esta segunda temporada No se despeguen ni un segundo Porque aparte a continuación Yo les voy a presentar Y a recordar Quien es el encargado De liderar nuestro conocimiento En esta clase de refuerzo Bueno, mientras organizamos Porque es que el invitado Pues el invitado no El profe que nos acompaña Se nos quiere así como esconder un poquito Dice No, Ariana Todavía me da penita de salir Todavía no Todavía no Entonces Mientras él se relaja un poquito Y dice Está bien Vamos a estarle con todo A este refuerzo Yo los invito Para que no se despeguen ni un segundo Envíen los foticos Envíen los videos Y por supuesto Saludos a nuestro señor gobernador El doctor Mauricio Aguilar Porque gracias a él Es que existen estos dos programas Presente Profe Para básica primaria Y mi clase Mi parche Para secundaria Ahora sí Nuestro querido profe Se puso a las pilas Y dijo Ariana Iniciamos de una vez Así es que Si ustedes no conocen ¿Quién es el profe de sociales? A continuación se las presento Leonardo Rodríguez Gras Normalista superior Con énfasis en humanístico Artístico Y licenciado en artes En esta oportunidad Nos acompaña como docente De ciencias sociales Aquí En Presente Profe Mi querido profe Leo Tenemos las pilas En cien Para iniciar Nuestro refuerzo Del día de hoy ¿Cómo está? Hola Ariana Hola a toda la audiencia Que nos escucha Y nos sintoniza A esta hora No pues feliz Si daba con un poquito de nervio Volverles enterarnos acá Pero bueno Aquí estamos Con las pilas puestas Para hoy Eso es lo más importante Profe Con las pilas puestas Pero Iniciemos de una vez ¿Cuál es el tema Para los chicos De Prescolora Tercero En esta clase de refuerzo? Bueno Ariana Hoy vamos a estar hablando Algo muy importante Que son los mapas Y los planos Ok bueno Yo les recuerdo Si ustedes Hay chicos que hasta ahorita Se están conectando Y dicen Pero Ariana Los mapas y los planos Ya los vimos Si amores Esta clase es para Reforzar Por eso se llama así Clase de refuerzo Para que ustedes Retomen ciertos temas Que nosotros ya tratamos ¿Cierto? Y digan Ah es que a mi se me ha olvidado Anotar Este datico Este otro Una cosa La otra Entonces por eso es importante Retomar y reforzar Hoy en Para los chicos De Prescolar A Tercero Vamos a estar hablando Del uso de los mapas ¿No? ¿Qué significarán los mapas? ¿Para qué nos ayudan? ¿Qué es lo que nos indica Un mapa profe? Pues si Ariana Vamos a empezar Explicando ¿Qué es un mapa? Un mapa es una representación De un segmento O sector De la superficie De nuestro planeta Ok Y pues para decir Hay diferentes formas De representar Los lugares Los mapas planos Los mapas esféricos Como nuestro globo terráqueo Y hoy me traje Un mapa que encontré En internet Si la cámara me regala Un zoom Se llama El mapa Dimaxion 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 Sí Es más o menos ¿Y qué es un mapa Dimaxion Para los chicos Que nos están escuchando? Es un mapa Que tiene una forma Poliédrica O sea, toda triangular Y a base de cuadrados Y triángulos En la cual se representa También la superficie De nuestro planeta Los continentes Los mares Y los océanos ¡Qué chévere! Y se puede armar Como un rompecabezas Y lo más interesante Es que lo podemos descargar De internet De internet Ustedes escriben allí Mapa Dimaxion Y allí les va a salir Como el croc La lámina Para que ustedes Empiecen a realizarle Los dobles así Correcto Y puedan formarlo Ya su mapita Y les quede allí Como una figura Como en origami Correcto Incluso me puede servir De dado Para organizar juegos A nivel familiar ¡Qué chévere! Bueno, profe Entonces hablábamos De que los mapas Son la representación De un espacio Del mundo ¿Cierto? Sí, señora Tenemos diferentes tipos De mapas Mapas de lugares De la tierra Territorios Mapas de ciudades Pero también tenemos planos Planos Bueno, ¿y cuál es la diferencia Entonces Entre la palabra mapa Y el plano Si están representando algo? Bueno Tienen sus diferencias Son muy parecidas Pero vamos a tratar De explicar las diferencias El plano es como si le quitaras El techo a tu casa Y miraras desde arriba E hicieras un dibujo De cómo está distribuida Tu casa ¡Ah! Cierto De eso lo aprendimos En la clase De los mapas Hablábamos De que es como si le tomáramos Una fotito A la casa desde arriba ¿Cierto? Le quitamos el techo Le quitamos la estructura Y vemos la casa Cómo está dividida Correcto Cómo es la distribución Entonces Podemos Dentro del plano Podemos ver Cómo están distribuidas Los diferentes espacios De la casa La habitación Y realmente eso es lo que hacen Cuando quieren elaborar Una casa ¿Cierto? Para que los espacios Queden bien divididos Queden bien distribuidos Y pues la casa quede Uno no Una alcoba más grande Que la otra ¿No? O un baño Chiquitico Así que uno No pueda ni sentarse No, no, no Para eso existen los mapas Para que cuando se va A construir una casa Se realice Y todo quede así Súper bien organizado El plano viene de planear Ah, ok Organizar nuestras ideas Para que la casa quede bonita Bien organizada Ok, listo Y yo veo este plano Acá arriba Que tiene unas flechitas Esto se llama Un plano de evacuación Los planos de evacuación Los vas a encontrar Siempre que llegues A un sitio Llámese El hospital Un edificio Ese plano Es sumamente importante Oiga, sí ¿Por qué? Porque resulta Que en caso de emergencia Y más en este mes Que estamos En el mes de la prevención Hay que recordar esto En caso de emergencia Hay que evacuar Por seguridad Para que no nos pase nada De pronto un temblor Un sismo O algo así Hay que buscar La ruta de evacuación Un incendio Cualquier cosa Y siempre la ruta de evacuación Tiene que estar estipulado El punto de reunión Que es el punto más seguro Fuera de la edificación Donde nos podemos agrupar Mientras pase la situación De peligro Y es importante Que sigamos Este mapa de evacuación Porque Donde yo diga Ay no Entré en pánico Y me fui por otro lado Pues se puede que Perdón Plano Puede que se Pues se incremente Más el riesgo Porque si el plano Nos dice Ariadna Tiene que irse Por la derecha Pues yo no puedo agarrar Por la izquierda Porque si me voy por la izquierda Changofritus de la Patagonia Se cabe una pared Por allí ¿Cierto? Entonces el plano Está distribuido La ruta de evacuación Está distribuida Para los lugares Más seguros ¿Verdad? Correcto Correcto Muy bien Bueno entonces ya tuvimos Algunos ejemplos de planos Pero yo tengo unos amigos Profe ¿En serio? Sí Imagínense Yo tengo unos amigos Que a estos dos hombres Les encanta viajar Por el tiempo Y yo no sé Ellos dijeron Que se iban a viajar Por el mundo Que nos iban a hablar Sobre los mapas Yo no sé Qué será lo que nos van a mostrar ¿Me acompaña a verlos? De una Vamos a verlos Vamos a escuchar A ver entonces Qué es lo que Los profes del tiempo Tienen que contarnos hoy ¿Qué son los mapas y los planos? Los mapas son representaciones de los lugares Como si los observaras desde un avión Representan espacios extensos Como países, continentes o todo el planeta Para elaborar un mapa Se toma una fotografía aérea o satelital Y a partir de ella se dibuja el mapa Por lo general, los mapas son imágenes planas Pero también pueden ser de forma esférica Como los globos terráqueos Los planos se utilizan para espacios Como el salón de clase Las plantas de un edificio O las calles de una ciudad El plano se dibuja como si la construcción estuviera sin techo Y se le estuviera mirando desde encima Entre otras cosas Son muy útiles para ubicar las rutas de evacuación De un edificio en caso de emergencia Bueno, yo les había dicho que nos íbamos a ir con los profes del tiempo Y por allá ellos no Todavía estamos viajando por el espacio y por todo el mundo Entonces todavía ellos no nos van a dar su informe Que siempre nos regalan para nuestra clase de ciencias sociales Allí lo que veíamos era la parte teórica De lo que son los mapas Que clases de mapas existen Pero este tema lo vamos a profundizar con nuestro profe Profe, usted tiene como una clasificación Como los tipos, las clases de mapas Sí, claro Hay mapas que muestran todo lo que es la riqueza hídrica De un departamento, país o región Yo ese nombre me lo aprendí Usted ese día me lo enseñó Y desde entonces ya no se me ha olvidado Se llaman los Mapas Mapa hidrográficos ¿Vio? Changos fritos, ya lo sabe decir Y yo aprendí changos fritos también Mapa hidrográfico, el que representa los ríos Mapa físico, el que representa todo el relieve de una región En los mapas de relieve vas a encontrar zonas de color más oscuro Las zonas más altas, más montañosas Y zonas de color claro, por lo general de color verdecito Las zonas planas Ok, allí vemos representadas también Cordilleras, montañas Llanuras Llanuras, mesetas Llanuras Llanuras Toda la parte del relieve, ¿cierto? En el hidrográfico hablamos de los ríos Las fuentes hídricas que tenga Por ejemplo, nosotros tenemos acá el mapa de Colombia El mapa hidrográfico de Colombia Entonces representa las fuentes hídricas Como más grandes o más extensas que tiene nuestro país ¿Cierto? En el mapa del relieve Que es el mapa físico Y tenemos es la parte de... Montañas Ajá Cordilleras Todo lo que son las alturas Y las zonas planas de un departamento En este caso nuestro departamento es Santander Sí, muy bien En la parte de Santander Vemos el espacio físico, ¿cierto? El mapa físico Voy a remitirme ahora a mi amigo el globo terráqueo O mapa mundi también llamado Se encuentra distribuido el mapa político Que no tiene nada que ver con partidos políticos Sino la distribución de los diferentes países Cuando encuentres un mapa que esté distribuido Como en este caso, los países Entonces te darás cuenta que es un mapa político Ok Y también tenemos el mapa de la ciudad El mapa de la ciudad es donde podemos encontrar Calles, carreras, la dirección, los lugares Sí, muy importante cuando uno... Antiguamente, ¿no? Utilizábamos los mapas turísticos Ahora todo es por aplicaciones Por aplicaciones Y hay muchísimas aplicaciones que normalmente vienen en los celulares Que nos indican las ciudades Entonces yo, por ejemplo Que casi no conozco Floría Blanca O casi no conozco Bucaramanga Entonces cuando quiero ir, no sé Necesito ir a un banco Necesito ir a un lugar específico Entonces yo pongo en esta aplicación No sé Banco Presente Profe Entonces allí la aplicación me dice Mire, acá queda el Banco Presente Profe Y es más Me indican la ruta para ir al Banco Presente Profe La ruta más rápida, ¿cierto? Si hay cámaras de detección por temas de tránsito También me lo dice También me indica si hay mucho tráfico Si hay un accidente Si hay demasiados vehículos en la vía Etcétera, etcétera Todo a través de estos mapas de las aplicaciones Y lo que decía el Profe Leo Del mapa político Que representa a todos los países Por eso este globito terráqueo Que nosotros tenemos acá en el set de Presente Profe Tiene absolutamente todos los países del mundo Todos son todos Entonces a este le llamaríamos un mapa político, ¿cierto? Muy bien Recarcar también que el arte de hacer mapas Se llama cartografía Y tú lo decías Hoy día utilizamos aplicaciones Pero esto ha sido un proceso de miles de años El ser humano siempre ha tenido la idea De conocer cómo es su territorio Y hacer mapas Qué chévere, ¿no? Porque pues aparte Gracias a la elaboración de los mapas Pues tenemos la posibilidad De conocer, o sea De ver cómo es la forma de nuestro país Si no existieran los mapas Pues no sabríamos que Colombia Tiene una puntica arriba y una puntica abajo Por ejemplo, ¿sí? Sí, claro O la forma de los diferentes países Eso me parece muy, muy chévere e interesante Y algo muy importante Si nosotros observamos un mapa hidrográfico Nos damos cuenta de la cantidad de riqueza hídrica Que tiene nuestro país Eso es lo que tenemos que aprender a cuidar Esa riqueza Bueno, importantísimo Profe, ya tenemos tareita Entonces después de explicarles Todos los tipos, clases de mapas Y planos que existen en los chicos ¿Tenemos tarea para ellos? Claro, sí señora Tenemos una tarea muy interesante ¿Qué te parece si pasamos a verla? Bueno, vamos a ver entonces La tarea para los chicos de Prescolora 3 Para que ustedes sigan reforzando en casa En esta clase de ciencias sociales Preparada especialmente para ustedes Dice Elabora un mapa o un plano de tu entorno La vereda, el barrio, el municipio Ubicando los sitios que consideres más importantes para ti Y los lugares donde habitan tus familiares y amigos Súper, súper sencillo Entonces como ustedes ya conocen los mapas Pues les va a quedar mucho más fácil Elaborar el mapa de la vereda, del barrio, del pueblo En donde se encuentren Y pues de esta forma cumplen con la tareita Le toman la foto y por supuesto Nos la envían a través del 317-5169-370 Que es nuestra línea de WhatsApp Por el momento vamos a irnos con una pequeña pausa comercial Y ya regresamos con más de esto Que se llama Presente Profe Presente Profe A esta estrategia educativa Que desde la gobernación de Santander Se ha creado no solo para los niños De Santander Sino también para el norte de Santander Antioquia a un lado, el otro De toda Colombia mejor dicho Tengo por aquí a Gabrielita López Que nos saluda el día de hoy Dice desde Girón, Colegio Roberto García Peña Grado tercero 2 Muy bien, Gaby Tengo también a Juan David Hernández Y Ana Sofía Hernández Que se conectan el día de hoy con nosotros Muy juiciosos a observar nuestra clase De refuerzos súper súper conectados Con Presente Profe Muy bien, excelente Tengo a Luis Ángel Que dice saludos a Ariana Y al Profe Leonardo Mi amor Luis Ángel Muchos besitos para ti Gracias por estos saludos tan especiales Qué bello Tengo también a Jorge Eliezer Ay, mire, tenemos a esa mamá Por allí Que hoy decidió sonreírle a la cámara del canal TRO Decidió salir en la pantalla Y acompañar a Jorge Eliezer Reportando sintonía en esta clase de refuerzo Un besito para ella y para el niño Que siempre están tan pendientes de nuestro programa Tenemos también por allí A María Camila Puerto Desde Soacha Muy bien Excelente Reporte de sintonía nacional Qué chévere que los chicos estén repasando con nosotros Tengo también a María Alejandra Mancilla Fiel televidente desde Bucaramanga Diciendo presente Profe Cosumanito Arriba Muy bien Tengo por allí a más niños que se conectan con nosotros El día de hoy Que envían su foto Para reportar sintonía Y para hacer presencia Ella es Tatiana Dice hoy presente Profe a través de su fotico Que envía por medio de la línea de Whatsapp Desde Bucaramanga Allí teníamos algunos de los niños y niñas Que se han unido con nosotros A esta clase de repaso Y que por supuesto están muy conectados Pero Profe Leo Ya vimos las fotos ¿Qué nos faltará? La tarea No, la tarea no Pues sí, la tarea no Pero la lista Es que como pasamos lista en la mañana Ya los fritos de la Patagonia Ya siempre trabajamos en la jornada de la mañana No, Profe Terrible Eso no se le puede olvidar Vamos a tomar lista Carita triste Carita triste para el Profe Vamos a ver Quienes nos acompañan el día de hoy Evelyn vino Presente, Profe Muy bien Marcos vino Presente, Profe Muy bien Valentina vino Muy buenas tardes Hola Valentina ¿Cómo estás? Bien Bien, sí señora ¿De dónde nos llamas Valentina? De Florida Blanca, Santander De Florida Blanca Valentina ¿Cuántos años tienes? Yo tengo ocho años Ocho años Vale, ya es una niña súper, súper grande Vale, nos llamabas porque querías saludarnos Saludar a la Profe A tus amigos Cuéntanos Quería saludar a la Profe ¿Y cómo se llama la Profe? Mayra ¿Mayra de qué colegio? Del Colegio Gabriela Mistral Del Colegio Gabriela Mistral Muy bien Entonces Vale, le enviamos un beso grandote a la Profe A la Profe... Ay, se me olvidó el nombre Mayra Mayra, Mayra La Profe Mayra del Colegio Gabriela Mistral Que está allí súper, súper conectada con nosotros Y por supuesto un abrazo grandote para ti Vale, gracias por comunicarte con nosotros Por llamarnos Y así como Vale, dijo presente Profe Cualquier niño del país nos puede llamar Nos puede sintonizar Hoy estamos en vivo y en directo para los chicos Que apenas se están conectando Con nuestra clase de refuerzo Durante esta semana estuvimos en la mañana y en la tarde Y hoy cerramos las clases de refuerzo ¿Cierto Profe? Sí, señorita, correcto Muy bien A continuación, amores Les tenemos nuestros recomendados habituales de YouTube Para que ustedes sigan reforzando su aprendizaje Acerca del uso de los mapas Cómo se pueden ubicar allí Y para qué nos sirven Ahí lo tienen Nuestro Profe ya te dejó súper claro el tema de hoy Sin embargo, debes seguir aprendiendo desde tu casa Para que así seas el mejor estudiante Junto a Natalia y a Matías Podrás conocer todo sobre los mapas Y los distintos tipos que existen En el canal Aula365 Los Creadores Encontrarás una explicación muy divertida Para que comprendas todo súper bien En este video del canal Alan Martínez Podrás ayudar a Sebastián A llegar al barrio de su amiga Isabel Tendrás que usar un mapa Así que diviértete aprendiendo sobre el uso de los mapas Muy bien chiquillos Se presenta Profe que están conectados Con nuestra clase de refuerzo en ciencias sociales A continuación hablamos con los niños de cuarto Para ellos también hay un tema súper chévere relacionado Con los mapas con la ubicación geográfica y astronómica En esta ocasión de Colombia, ¿cierto? Sí, claro Arianna, ya lo mencionaste Posición astronómica y posición geográfica de Colombia En este tema con cuarto grado Muy bien, súper súper chévere Ahorita estábamos hablando de los mapas Profe Y yo tenía un dato pero pues no estaba segura Por eso hasta que no confirmé no lo dimos Y es que para elaborar hablábamos de la elaboración de los mapas Correcto Que pues bueno, gracias a esta elaboración Es que podemos conocer cómo es la estructura física Por decirlo de alguna manera, de los países ¿Es correcto, cierto? Correcto, sí señora Y por allí les queríamos contar un dato curioso La persona que diseñó, que dibujó el primer mapa de Colombia Se llamaba Agustín Codazzi, ¿cierto? Sí señora, ya que lo mencionas Agustín Codazzi era un ingeniero de origen italiano Él viene en el siglo XIX Incluso trabaja con las tropas de Simón Bolívar Y se queda en el país Aprovechando sus conocimientos de cartografía Lo utilizan en el año 1850 Para hacer lo que se llamó la comisión corográfica Que fue un viaje de exploración por todo el país Que dio como resultado el primer Atlas Que es el libro donde están los mapas de Colombia Pero desafortunadamente Agustín Codazzi Por las inclemencias del clima Murió en una población del Cesar Que hoy día lleva su nombre Se llama Codazzi Qué chévere Bea Pues un súper dato curioso Para que los chicos allá Vayan anotando en su cuaderno Y complementen la información El municipio se llama Codazzi en Cesar Está ubicado específicamente En esta zona del país Y me parece súper súper chévere Estos datos curiosos Porque pues son informaciones Que los chicos pueden ir complementando También en sus discursos Y cuando le pregunten En el colegio acerca del tema Ustedes llevan la delantera Porque aprendieron este edático Acá en presente profe Profe Leo Ahora sí mis amigos de los Profes del Tiempo Dijeron ya Arianna Ya nos estacionamos en un lugar Para empezar a hacer la transmisión Ahora sí nos puede dar paz Entonces Profes del Tiempo Allí vamos Hola niños Soy el profesor Tien Y yo soy el profesor Paul Y juntos somos Los Profes del Tiempo Niños Hoy nos encontramos En el canal de Panamá Y estamos aquí Con el compañero El profesor Paul Para hablar de un tema Muy importante La posición geográfica De Colombia Claro que sí Colombia está situada Al noroccidente De Sudamérica Y Colombia limita Al norte Con el mar Caribe El océano Atlántico Y parte de Panamá Al sur Se encuentra Brasil Y parte También de Perú Al occidente Tenemos el mar Pacífico Y parte de Panamá Y al oriente Tenemos a nuestra hermana Venezuela Y parte de Brasil Es muy interesante Ahora vamos A viajar Al Pacífico Oh Llegamos al occidente De Colombia Y aquí se encuentra A Chocó Valle del Cauca Cauca y Nariño Aquí hay un dato curioso Que a las aguas De esta región Llega la ballena Jorobada En una parte del año Pero ahora vamos A comunicarnos Con el profesor Tien Profesor Tien Hola niños Y ahora estamos En el Caribe colombiano Y está haciendo Bastante calor Este sitio Es maravilloso Por sus hermosas Playas blancas Reconocidas A nivel mundial Están totalmente Invitados Para que vengan Y disfruten De este maravilloso lugar Eso es lo que nos ofrece Colombia Ahora vamos Hasta nuestro último destino El Amazonas Donde me encontraré Con el profesor Po Niños Y ahora hemos llegado Al departamento Del Amazonas Aquí en Colombia Conocido como El pulmón del mundo Donde el profesor Po Nos va a profundizar Sobre la fauna Y la flora Él se encuentra En otro lugar Aquí del Amazonas Pues es un sitio Muy muy grande Profesor Po Termine con esta transmisión Oh si Seguimos aquí En el Amazonas Y como dijo El profesor Tien Hay variedad De fauna y flor Aquí en el Amazonas Encontramos Una planta exótica Llamada Victoria Regia En la cual Nos podemos parar Sobre ella Y ella está Sobre un río Y no nos hundimos También en la fauna Hay cosas extrañas Como el delfín rosado Si niños y niñas Como lo escucharon Es de color rosado Pero bueno Nos veremos En otra época niños Hasta luego Muy bien Mis queridos Profes del tiempo Muchísimas gracias Por allí Por este súper reportaje Viajaron a varios lugares ¿No? Chévere Sí mínimo Estaban perdidos Por ahí En algún túnel Del tiempo Porque bueno Pero lo importante Es que llegaron Y nos contaron Lo de las diferentes Fronteras de Colombia Eso se llama La posición geográfica Importante Hacer la diferencia Profe Entre la posición Geográfica Y cuál es la posición Astronómica Correcto Voy a trabajar Un minutito Sobre la posición geográfica Que es la forma Como se ubica Un país Respecto a los demás ¿Cuáles son sus límites? Al oriente Las fronteras De nuestro país Correcto Las fronteras Tenemos a Venezuela Parte de Brasil Al sur Tenemos a Perú Tenemos a Ecuador Al occidente Tenemos nuestro océano Pacífico Y Panamá Y al norte Sobre el mar Caribe Tenemos todos los países Que limitan con Colombia En el mar Caribe Como son Haití República Dominicana Jamaica Nicaragua Costa Rica Y Panamá Honduras 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 también Tenemos fronteras marítimas Que son los mares Y tenemos fronteras Terrestres Por lo general Las fronteras son líneas Que se utilizan La parte de las coordenadas Que ya lo vamos a ver ahorita Con la parte de la posición Astronómica Pero también Fronteras naturales Como por ejemplo Los ríos El río Orinoco Con Venezuela El río Amazonas El río Táchira Correcto Con Cúcuta Con Cúcuta El río Mira Por acá Con Ecuador El río Putumayo Con Perú Son accidentes geográficos Naturales Que sirven de límite Como decimos en las fincas De linderos Con los demás países Muy bien Bueno Ahí ahorita Más adelante Con los chicos de quinto Vamos a profundizar Este tema De la posición geográfica Pero con los de cuarto Que bueno Ya dimos un pequeño adelanto Pero con los de cuarto Vamos a ampliar La diferencia En la posición astronómica Cuando hablamos De posición astronómica Nos referimos como A los astros Las estrellas Los planetas El universo Si tiene que ver O es otra cosa Completamente diferente Algo así Algo así Porque se refiere Al estudio De nuestro planeta Entonces resulta Que desde tiempos inmemoriales Se inventaron Unas líneas imaginarias Que atraviesan La superficie Del planeta Imaginar es porque Solo aparecen en los mapas Que son La principal Es la línea Del ecuador Que los circunda De sentido Horizontal ¿Sí? Y esas líneas Todas las que encontremos En sentido horizontal Se van a llamar Paralelos El paralelo El famosísimo Paralelo del ecuador Yo no conozco Ecuador Pero dicen que En esta zona Uno se para Hay como un punto Específico En donde uno se para Y no hay sombra Por ningún lado Porque pues si ustedes ven Yo digamos Estoy acaparada Pero me hace sombrita ¿Cierto? A mi parte derecha Pero En ese punto Del paralelo del ecuador Cuando uno se para Pues no le hace sombra A ningún lado ¿Por qué estás sobre el paralelo? Yo tuve la posibilidad Gracias a Dios De conocer ese lugar ¿Y si es cierto? El mundo en Quito Sí Es algo impresionante Porque en cierto lugar Uno se toma el peso Y resulta que pesa menos Por lo que queda No, necesito Yo necesito ir allá Necesito volver Necesito urgente ¿Cómo se llama el lugar? El centro del mundo Queda en Ecuador En Quito, Ecuador Necesito ir al centro del mundo A ver si bajamos un poquito De peso Y la otra línea Principal Es el meridiano de Greenwich Que es la línea Que atraviesan la Tierra En sentido Vertical Meridiano de Greenwich Greenwich se llama Porque resulta Que lo trazaron Sobre una ciudad inglesa De Inglaterra Que se llama Greenwich Y ahí queda Un laboratorio De investigación astronómica Entonces Ah, ya pues Otro dato curioso Para que cuando ustedes le digan ¿Por qué se llama Meridiano de Greenwich? Entonces ustedes ¡Ja! Les salen con el super dato Que aprendieron acá En presente, profe Correcto Muy bien Entonces Para medir Para ubicar Perdón La posición astronómica Tenemos en cuenta Dos términos Que se llaman Latitud y Longitud Ok La latitud Es en sentido Horizontal Sur Sí, sentido horizontal O sea que divide De forma horizontal El norte y el sur ¿Cierto? Sí, hagamos de cuenta Una cuadrícula gigante Que está distribuida Sobre todo el mundo Como un plano cartesiano ¿Recuerdan un plano cartesiano? Sí, por supuesto Eje Y Correcto Entonces tenemos Dos ejes Y que es el vertical Y X que es el horizontal Ecuador y Greenwich Entonces La longitud se refiere Al eje X Que es el horizontal Perdón La latitud se refiere Al eje X Que es el horizontal Ah, chango fritos De la Patagonia Volvemos a repetir Entonces Eje Y Vertical Eje X Horizontal El eje X El horizontal Se llama Latitud Latitud Correcto ¿Y cómo podemos mirar La latitud acá en Colombia? ¿Cómo es la vaina? Bueno Entonces En sentido Oriente-Occidente Tenemos puntos extremos Es que mire Colombia tiene como Como Colombia es como Un cuerpo humano Tiene una cabeza Que es arriba En la guajira ¿Cierto? Correcto Tiene los pies Que es abajo En el Amazonas Tiene a la derecha Según como Estoy viendo el mapa En estos momentos Que es Esta parte de Ay, se me olvidó De la Océana Pacífico Al Pacífico Y la parte izquierda Que es ya la frontera Se ve el oliente Con Venezuela Entre Brasil Y Venezuela ¿Cierto? Es como Como un cuerpo humano Literal Entonces vamos a empezar Cabeza-Piez Que sería La latitud O sea, con respecto A la línea y el Ecuador El punto más extremo De nuestro país Se llama Punta Gallinas ¿Qué es la cabeza? La cabecita La cabeza del país En la guajira Correcto A 12 grados 26 minutos 46 segundos Estas medidas Grados, minutos y segundos Son unas medidas especiales Que se llaman Minutos de arco Solo se utilizan Para estas mediciones Astronómicas Y el punto extremo Sería la latitud sur La latitud sur ¿Qué es? La desembocadura De la quebrada San Antonio Al lado de Leticia Abajo En la triple frontera Correcto Abajo en el sur En las paticas de Colombia Si me permiten el término Triple frontera Entre Brasil Perú Y Colombia Entonces Cuando hablamos de latitud Hablamos de los extremos Norte y sur Y sur ¿Cierto? Entonces Norte La cabecita De nuestro país Queda en la guajira Y el punto de latitud Es en Punta Gallinas Correcto ¿Cierto? Y la latitud sur Queda en los pies De nuestro país De nuestro mapa Que es en la quebrada San Antonio ¿Ok? Correcto Muy bien Ahora vamos a hablar De longitud Ahora sí Derecha El bracito derecho Y el bracito izquierdo Entonces empecemos Con la longitud este O sea oriental Que es la piedra Del cocuy Sí señora La piedra del cocuy Esto es una piedra Que tiene carácter sagrado Para nuestros indígenas Y queda en la triple frontera Entre Brasil Colombia Y Venezuela Ok Y en su extremo occidental O extremo oeste Tenemos la longitud oeste En Cabo Manglares Cabo Manglares Es en la zona De Nariño En las costas Del océano Pacífico Al lado de la Desembocadura del río Mira Con Ecuador Bueno Entonces ya los chicos Ya debieron escribir En su cuaderno Estos cuatro puntos Vuelvo y repito Cabecita Del país Es la latitud norte En Punta Galinas Lado sur Que son los pies del país Quebrada San Antonio En el Amazonas Latitud sur Muy bien La parte este Que es el bracito izquierdo Del país Queda en la piedra Del cocuy Y el bracito derecho Que queda en los límites Del océano pacífico Y es Cabo Manglares La longitud oeste En Cabo Manglares Importantísimo Que ustedes tengan Estos datos Anotaditos en su cuaderno Para que sepan Cuál es la posición Astronómica De nuestro país Ahora que ya Lo saben Tenemos tareita Preparada para los chicos De cuartas Y es que vamos a ver Qué deben hacer Ellos allá en sus cuadernos Vamos a ver por allí Dice Nuestra actividad En familia Construye un mapa De Colombia Y señala los límites Y las fronteras Tanto terrestres Como marítimas Utilizando preferiblemente Material de reciclaje Súper Súper Chévere Para que ustedes Hagan esta tareita También tienen que estar Conectados Con nuestro siguiente segmento Que es para los chicos De quinto igualmente Porque allí vamos a estarles Contando algunas de las Respuestas de esta tarea Sobre los límites Y las fronteras Que tiene nuestro país Vamos a irnos A una pequeña Pausa comercial Y ya regresamos Con más de esto Que se llama Presente Profe Paran pan 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 Muy bien chiquillos Les cuento Que a continuación Vamos a hacer las cosas Un poquito al contrario Como al profe Leó ahorita Se le olvidó Tomar lista Pues vamos a iniciar Tomando lista Ok Bueno vamos a tomar lista Uno acostumbrado A tomar lista en la mañana Pues bueno Ahora también hay que tomar lista En la tarde En la tarde Muy bien Por allí Alfonso vino Presente Profe Excelente Martín nos acompaña hoy Presente Profe Muy bien Darwin vino hoy Presente Profe Presente Profe ¿Cómo estás mi vida? Hola Darwin Sí señora ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Desde dónde nos llamas Darwin? Desde Bucaramanga Desde Bucaramanga Muy bien ¿Cuántos años tiene Darwin? Nueve años Nueve años Un niño súper grande Muy bien Darwin Nos llamabas para preguntarnos algo No sé Comentarnos algo Para saludar a mi pareja ¿De qué colegio mi vida? De colegio INSS Gira Castro Muy bien Excelente Ven Darwin Y te hago una pregunta ¿No te gustaría enviarle por allí Un saludito A nuestro señor gobernador? Sí señora Bueno Y si tuvieras al gobernador ahí Enfrente tuyo Un saludo al profesor Loquillo A nuestro científico loco ¿Sí? Sí señora Está bien Pero ven Darwin Si tú tuvieras al gobernador Allí en frente tuyo Y el gobernador te dice Hola Darwin ¿Cómo estás? Cuéntame ¿Te gusta presente profe? ¿Tú qué le dirías? Sí señora ¿Pero qué le dirías a él? Sí señor Darwin Escúchame por el teléfono Mi cielo Sí señora Listo Entonces Si tienes al gobernador en frente Y él te pregunta ¿Qué tal te parece presente profe? ¿Tú qué le vas a decir? Bien ¿Bien así ya? Sí Ay no Cuéntale más ¿Cuál es tu profe favorito? Por ejemplo El profesor Loquillo El científico loco Él sí Y Benny ¿Por qué te gusta tanto El científico loco? Cuéntame Porque soy loquito ¿Te hace reír mucho? Sí señora Ah bueno Entonces tienes que llamarnos también Cuando esté por acá Nuestro científico loco Pues para que puedas conversar con él un ratito ¿Listo? Sí señora Muy bien Darwin Te enviamos un beso grandote mi vida Gracias por esa llamada Tan tan importante Me encanta cuando los chicos Se conectan con nosotros ¿No profe? Esa es la energía que hace grande este programa Y que nos alegra también Bueno por supuesto que sí Amores hermosos A continuación Les tenemos nuestros recomendados de YouTube Por supuesto Esa sección de reforzar el aprendizaje Para que todos los niños No solo encuentren en presente profe La posibilidad de aprender Sino también a través de las redes ¿Cierto? De los diferentes medios de comunicación Así es que A continuación les tenemos Refuerza tu aprendizaje Una vez terminada la explicación de nuestro profe Llegó el momento para que refuerces lo que aprendiste Buscando los siguientes videos de YouTube Que te recomendamos En el canal Felipe Sosa Díaz Encontrarás una explicación súper clara De la posición geográfica de Colombia Aprende e identifica todos los factores positivos Que tiene la ubicación de nuestro país En este video del canal Daniela Niño Miranda Podrás entender mucho mejor la ubicación de Colombia Además encontrarás varios mapas Para que puedas identificar cada uno de los aspectos Muy bien amores hermosos A continuación hablamos con los chicos de quinto De primaria Los más grandes A quienes yo invito a que digan presente profe Miren que los chicos de quinto Normalmente se destacan Por ser bastante dinámicos Bastante participativos Les encanta estar en todas las actividades del colegio Entonces los chicos de quinto Y bueno Si son niños de quinto De cuarto No sé De tercero Segundo Primero O preescolar El grado que sea Se van a tomar su fotico allá Con el televisor Y van a decir Ajá La voy a enviar al 317 5169 370 Que es la línea de whatsapp Para verme en la pantalla del canal TRO Que el profe Leo Que Ariadna me saluden En esta clase de repaso A través del canal TRO ¿Cierto? Correcto Muy bien Y con nuestro niño de quinto grado Vamos a darle un tema muy importante Que es la importancia De la posición geográfica de Colombia Bueno Ahora si vamos a hablar De las fronteras Los límites que tiene nuestro país Correcto Y vamos a ubicarnos En un mapa grande De todo el mundo Y vamos a ubicar A nuestro país Que queda en la cintura de América Como dijo Pablo Neruda A ver ¿Y por qué es que queda En la cintura de América? Porque resulta que Nuestro continente americano Se divide en tres partes principales Que es América del Norte Canadá Estados Unidos América Central Desde México Hasta Panamá Y Suramérica Que es desde Colombia Hasta la Patagonia Argentina Ok Y Colombia queda en la cinturita Ay en la Patagonia Echando fritos de la Patagonia De la Patagonia Muy bien Chile Argentina Eso es frío Entonces te explico Tenemos una posición Geográfica envidiable Porque resulta que Nuestro país tiene costas Tanto en el Océano Atlántico Como en el Océano Pacífico Correcto Estamos cerquitica Del Canal de Panamá Como lo mencionaban Los profes del tiempo Oiga Si hace tiempo El Canal de Panamá Pues hacía parte De nuestra historia Correcto Eso lo veremos En un episodio Más adelante De nuestros temas Entonces pendientes Porque esa historia Es muy muy chévere Para reflexionar Sobre los posibles O los futuros Adultos Que vaya a tener Nuestro país Y sepan elegir Muy bien Correcto Entonces el Canal de Panamá Es una vía Que comunica El Océano Pacífico Con el Océano Atlántico Sin dar la vuelta Por la Patagonia De los changos fritos Entonces se ahorran Prácticamente un mes Dándole la vuelta A Suramérica Y lo hacen En cuestión de 12 horas 8 horas Más o menos Dura el recorrido Ah no Ahí el El pasito Y ya Entonces imagínate Por ejemplo Estar en Buenaventura E ir a Barranquilla En barco Y tener que dar Toda la vuelta Por los changos fritos De la Patagonia Simplemente doy la vueltica Por el Canal de Panamá Me demoró Dos días Creo yo Es cuestión De un día para otro O sea rapidito Que chévere Bueno Es la viabilidad Pues que nos ha dado También la tecnología De construir Vías De abrir otros mecanismos Para tener una comunicación Mucho más inmediata Correcto La posición geográfica De Colombia También se favorece Porque estamos ubicados Sobre la línea del Ecuador En una franja del mundo Que se llama La zona tropical Esto es sumamente importante ¿Por qué? Porque nosotros Solo conocemos acá Temporadas de lluvias Y temporadas de verano Lo que llamamos Invierno y verano Sí No conocemos las estaciones No hay otoño No hay nieve No hay invierno No hay nieve Sí Entonces si quieres conocer la nieve Pues toca ir a los Estados Unidos O al sur del continente O simplemente abrir la nevera Y echarnos hielo Más bien Una nieve casera Excelente Entonces Profe Este tema Me parece bastante Importante Trabajar con los chicos Porque también va Incluido allí El sentido de pertenencia Por nuestro país ¿No? ¿Cómo nos podemos sentir orgullosos Y sobre todo beneficiados Por esta posición En la que se encuentra Colombia a nivel mundial? Correcto Esa posición hace que Nuestro país tenga Diferentes tipos de climas Y eso también influye En nuestra cultura Que tenemos una cultura Tan diversa Tan hermosa Que es de los folclores Más ricos del mundo Yo bailé danza folclórica Por 10 años Créanme Que chévere Desde los danzas De la costa atlántica Del oriente Del occidente Del sur del país No sé mucho Pero me gusta Bueno Tenemos por allí también Un videito programado Para los chicos Para recordarles Esta importancia Que tiene El que Colombia Este ubicado Dijo el profe En la cintura De América Así es que los niños Allá en sus casitas Van a tomar apuntes De los siguientes datos Que están súper súper Interesantes Vamos a verlo Colombia tiene Una posición privilegiada Respecto a los demás Países del continente Es un punto de enlace Entre los países Del norte Centro Y Suramérica Posee costes Sobre el océano Pacífico Y el océano Atlántico Su clima tropical Permite Una gran variedad De productos Y una biodiversidad Extraordinaria Por estas Y muchas otras Razones Debemos sentirnos Orgullosos De nuestro país Y ser responsables De su cuidado Muy bien Entonces me gusta Esta última frase Ser responsables De su cuidado Exactamente Es súper importante Que cuidemos Nuestras reservas naturales Que cuidemos Nuestros frutos Los árboles Los bosques Los animales Que tenemos acá En Colombia La flora y la fauna Que es fundamental Por supuesto Para destacarnos A nivel internacional Profe Hablemos de la fruta De las fronteras Que tiene Colombia Correcto Entonces Si nos ubicamos En sentido Oriente-Occidente Vamos a encontrar Al oriente De nuestro país La frontera Con Venezuela Es la más extensa Sí También tenemos Una frontera Tiene varias entraditas Venezuela al país Sí, claro Más de 2.000 kilómetros De frontera Ok Y atravesados Por el río Orinoco Por el río Arauca Y por el río Táchira En su tierrita En Cúcuta Correcto No conozco Tengo que ir Tenemos también La frontera Con Brasil Que va desde La piedra del Cocuy Hasta la desembocadura De la quebrada San Antonio En el río Amazonas Ahí queda una ciudad Muy bonita Que se llama Leticia Y también es una zona De triple frontera Porque al ladito Queda una ciudad Brasilera Que se llama Tabatinga Y al frentecito Hacia el sur Una ciudad de Perú Que se llama Benjamín Constance Es una zona De triple frontera Qué chévere También hacia el sur Encontraremos La frontera Con Perú En el río Putumayo Ajá Y la frontera Con Ecuador Esta frontera Con Ecuador Es una ciudad Que se llama Ipiales Es bastante fría Y hay un puente Muy famoso Que se llama El puente de Rumichaca Ajá Cuando vayas a Quito Al centro del mundo Sí Allá tenemos que llegar Al occidente Pues tenemos El océano Pacífico Y tenemos fronteras Con marítimas Con Costa Rica Y Panamá Y también tenemos La frontera terrestre Más corta De nuestro país Que es la frontera Con Panamá Que tiene como 200 algo 260 kilómetros Pero hay una selva Ahí que se llama El tapón del Darien Es una selva Tremendamente impenetrable Entonces esta frontera Esa frontera natural Por así decirlo Es muy difícil De pasar Y por allá Están las ranas doradas Que por cierto Es una parte Son venenosas Son venenosas Son muy lindas Pero son venenosas Ok Al norte Tenemos todas Las fronteras marítimas Con nuestros vecinos Del mar Caribe Ajá Panamá Costa Rica Nicaragua Por cierto Con Nicaragua En el año 2012 Un fallo De un tribunal internacional Le quitó a nuestro país Una franja Grandota de terreno Menos mal No nos quitaron Las islas de San Andrés Que quedan más cerca De la frontera De Nicaragua Que de Colombia ¿Por qué? Porque San Andrés Hace parte De nuestro territorio Desde los tiempos De la independencia Que triste De verdad Que esos sucesos Por eso vuelvo Y repito Que esto es muy importante Trabajarlo Para que los chicos Cuando escojan Ya Nuestros entes políticos Nuestros gobiernos Pues sepan escoger bien Para que estas cositas Pues no pasen Correcto Y una acotación Se han perdido Muchos territorios Muchos kilómetros De nuestro territorio Primigenio Por errores políticos Políticos Sí Qué vainas ¿No? Sí Pero pues bueno Para eso ustedes Tienen presente Profe Para reflexionar Acerca de estos temas Y que revisemos Muy bien Obviamente Las propuestas Cuando llegan elecciones No solamente a nivel nacional También a nivel gubernamental A nivel local Las alcaldías Los consejos Etcétera Incluso desde el colegio Con la elección De nuestros personeros Y nuestros controlores estudiantiles Sí Exactamente Esto es súper súper importante Pero bueno chicos Profe Ya terminamos acá Nuestro recorrido ¿Cierto? Vamos a irnos entonces Con la tarea De una De una A ver Vamos a irnos ¿Cuál es la tareita? Para los chicos de quinto De quinto Los más grandes De la básica primaria Que están tan conectados Con nosotros Bueno Nuestra tarea Es una actividad familiar Investiga y realiza Un informe Sobre los puertos colombianos Sobre el océano pacífico Y el océano atlántico Su funcionamiento Y la importancia Para la economía Del país Bueno Ahorita el prof Les estaba ya como Compartiendo Las respuestas A estas preguntas Pero pues la idea Es que ustedes Elaboren su informe Muy juiciosos Y compartan Con nosotros La tareita Que se ha programado Para los niños de quinto ¿Cierto? Correcto Muy bien Pero profe Nosotros estamos tan activos El día de hoy Que a continuación No vamos a ir A pausa comercial Queremos ver ya A los niños Que nos han enviado fotos Porque ojo Yo les puse una tarea A los niños de quinto Los más grandes Y los de la básica primaria Preescolar Primero Segundo Tercero Cuarto Y los de quinto Envíen la fotico Al 317-5169-370 Que es nuestra línea De whatsapp En donde ustedes Se pueden comunicar Con nosotros Nos pueden escribir Nos pueden saludar Así es que profe Vamos a irnos por allí A la pantalla Para ver a estos chiquillos Así es que tenemos Por acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dice Presente profe Un saludo a la profesora Arianna Mi papá Nelson Y mi mamá Joana Isabela Pérez Nos está saludando Isa te envío Un abrazo grandote Así de oso De oso Muchos 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 besos Gracias por ese saludo Mi amor Tengo también Tengo por aquí A Juan Diego Que hoy nos envía Su fotico Mire con el mapa De Cúcuta Si es de Cúcuta Ahí no logro ver Bien en la imagen Si, si es de Cúcuta Muy bien Un besito para él Gracias Gracias por ese Esa fotico Y ese mapa Tan hermoso Mi amor Tenemos por allí También un videito Vamos a escuchar Yo soy Conmenares El mío Seba Somos de Bucaramanga Y le mandamos saludos A los profesores Y los estudiantes De El Instituto Técnico Damaso Zapata Y yo veo Presente Profe Muy bien Sebastián y María José Hoy decidieron enviarnos Su videito Super juiciosos Para reportar Sintonía en esta clase De refuerzo De ciencias sociales Muchos besos Y abrazos A todos los niños Que constantemente Nos están escribiendo Y que están Tan conectados Con nosotros Como queremos Que ustedes Sigan aprendiendo A continuación Les tenemos Los recomendados De YouTube Para que inmediatamente Termine el programa Ustedes vayan A estos canales Y por supuesto Sigan aprendiendo ¿Sabías que la posición Geográfica de Colombia Permite que el país Tenga muchas ventajas? Descubre más Sobre el tema Buscando los siguientes Videos que te recomendamos En la página Todacolombia.com Encontrarás Mucha información Sobre el tema De la clase de hoy Puedes hacer Un resumen O un mapa Para que así Sea más fácil Estudiar y aprender En este artículo De la página Lifether.com Podrás entender Cada uno De los aspectos Positivos De la ubicación De Colombia Lee y toma apuntes Para que así Seas todo un experto En el tema Muy bien Mis amores hermosos Llegamos al final De nuestro programa Profe Leo Gracias por acompañarnos En esta clase De refuerzo A todos los chicos Que nos ven Y nos escuchan Les recuerdo Que presente Profe Mi clase Mi parte Es una estrategia Educativa Que el doctor Mauricio Aguilar Se ha ideado Profe Leo Para que todos Los niños No solamente De Santander Sino también De Norte De Santander Y de todos Los departamentos De Colombia Aprendan En este tiempo De pandemia Los chicos Que no tienen Conectividad Aprovechen La televisión Pública Y por supuesto Se beneficien De este hermoso Proyecto Un beso Para todos A continuación Miren la clase De refuerzo De ciencias sociales Pero con los chicos De secundaria No se olviden Que esto es Presente Profe Chao Chao De ciencias De ciencias De ciencias ¡Gracias!